Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí, dice Jehová, en Isaías. Bienvenidos a su programa, Huellas Apostólicas, un espacio para descubrir las verdades bíblicas, con el pastor Jairo García, Huellas Apostólicas. Porque esto no es verdad, Dios no es una sociedad, y jamás tuvo su gloria compartida. Pero en Jesucristo está toda la divinidad, del sempiterno Dios y dueño de la vida. Huellas Apostólicas, con el pastor Jairo García. La Biblia dice claramente en Deuteronomio 6.4, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Galatas capítulo 3 verso 20 dice, pero Dios es uno. Es claro que hay un solo Dios, solamente un Dios. Dios, esta doctrina es central al mensaje bíblico. Pues en el Antiguo y el Nuevo Testamento enseñan clara y enfáticamente esta doctrina. A pesar de la sencillez de este mensaje y la claridad con la cual la Biblia la presenta, muchos que creen en la existencia de Dios no lo han comprendido. Aún dentro de la cristiandad, mucha gente, incluso teólogos, no han comprendido este mensaje hermoso y esencial. Nuestro propósito aquí, en Huellas Apostólicas, es dirigirnos a este problema y afirmar y explicar la doctrina bíblica de la unicidad de Dios. Tenemos entonces que definir qué es monoteísmo. Monoteísmo es la creencia en un solo Dios y se llama precisamente así, monoteísmo, que proviene de dos palabras griegas, monos, significando solo, solitario, uno, y teos, que significa Dios. Cualquier persona que no acepta el monoteísmo puede ser clasificado como uno de los siguientes. O es un ateo, o sea, alguien que niega la existencia de Dios, o un agnóstico, que es una persona que asevera que la existencia de Dios es conocida y probablemente inconocible, o es un panteísta, uno que equivale a Dios a la naturaleza o a las fuerzas del universo. O puede ser un politeísta, uno que cree en más de un Dios. Y el diteísmo, que es la creencia en dos dioses, o dualismo. Es una forma de politeísmo y también lo es el triteísmo o la trinidad. La creencia en tres dioses. Entre las religiones del mundo, tres de ellas son monoteístas, que es el judaísmo, el maometismo y el cristianismo. Sin embargo, dentro de las denominaciones de los que se nombran cristianos, existen varios puntos de vista divergentes en cuanto a la naturaleza de la deidad. Un punto de vista llamado el trinitarismo asevera que existen tres personas existentes o distintas en la deidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, más un solo Dios. Dicen que son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Dentro de las variaciones del trinitarismo se pueden distinguir dos tendencias extremas. De un lado, algunos trinitarios enfatizan la unicidad de Dios sin tener un entendimiento cuidadosamente desarrollado de lo que significarían tres personas distintas en la deidad. De otro lado, otros trinitarios enfatizan la división en tres de la trinidad hasta el punto de creer en tres seres autoconscientes y su punto de vista es esencialmente triteísta. Además del trinitarismo, existe la doctrina del binitarismo, la cual no clasifica al Espíritu Santo como una persona aparte, sino que asevera creencia en dos personas de la deidad. Muchos monoteístas han indicado que ambos, el trinitarismo y el binitarismo, debilitan el monoteísmo estricto enseñado por la Biblia. Ellos insisten que la deidad no puede dividirse en personas y que Dios es absolutamente uno. Ha escuchado usted, Huellas Apostólicas, un espacio para conocer las verdades bíblicas. Si requiere más información, comuníquese con nosotros al correo electrónico e no significa la dirección de las verdades bíblicas. Bien,